¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy emocionada porque les vengo a hablar de 7 libros LGBT, 6 los tengo en mi librero y uno lo leí en formato digital. La verdad es que con este video me doy cuenta de que sí consumo mucho contenido LGBT, pero realmente lo hago más a través de películas, cómics y mangas, entonces quiero que me recomienden antes que nada un librito aquí abajito que tenga temática LGBT. Realmente no quiero hablar mucho de la importancia de la literatura LGBT o de la representación de sus personajes porque el día sábado vamos a estar en el canal de Juan Francisco hablando precisamente acerca de esto y quiero reservar todos mis comentarios y opiniones para ese en vivo el sábado a las 8 de la noche. Voy a estar junto con muchas personas preciosas y de verdad estoy muy muy emocionada porque yo soy bien fan de Juan. Entonces para que vayan a su canal, lo chequen y nos estén sintonizando viendo por ahí. Y ahora sí vamos con los libros que quiero presentarles el día de hoy. Te Daría el Sol es de hecho la primera reseña en el canal, Tato Curioso, y nos habla de la historia de dos hermanos que son gemelos, un chico y una chica que crecen toda la vida siendo inseparables, los mejores amigos del mundo, pero algo sucede cuando ellos están pasando por su pubertad o adolescencia que los separa y ahora ya ni siquiera pueden hablarse. La primera parte de este libro nos la cuenta Noah, que es un chico gay que se descubre a sí mismo poco a poco y realmente es un proceso muy interesante y bastante intenso porque, vaya, es un niño apenas y él no sabe qué está sintiendo, no sabe si lo que siente es correcto, si está bien. Y entonces cuando está un poco más seguro de lo que es y cómo se identifica, llega un problema más grande que es le empieza a gustar un chico, pero tiene miedo de estar como recibiendo señales falsas o enviar una señal a alguien que no se identifica como él y entonces es como, ¿cómo coqueteo con alguien? ¿Cómo interpreto señales? ¿Qué tal si estoy imaginando todo en mi cabeza? Entonces creo que esa es mi parte favorita del libro. Es una historia muy bonita, muy frustrante, no realmente porque Noah está confundido, sino porque el problema que tienen los hermanos se trata de simplemente falta de comunicación, pues la primera parte la cuenta Noah y la segunda la cuenta Jude y sabemos, como lectores sabemos lo que pasa, qué es el problema que sucede, qué es lo que los distanció y queremos gritarle a los personajes que se hablen y que se comuniquen y que lo platiquen y que se deshagan de ese problema. La verdad es que es una historia muy muy bonita y espero que la lean. Y si fuéramos nosotros por Becky Albertalli y Adam Silvera, la verdad es que es el primer libro que leí de estos dos autores que son bastante famosos por sus libros LGBT y tengo que decir que es un libro increíble, ni siquiera pude sentir el cambio de pluma entre ambos autores, se compaginaron perfectamente y quiero conocerlos como a ellos solitos, pero bueno, me tocó primero con este libro que nos habla de la historia de dos chicos, Ben y Arthur, que se conocen en Nueva York durante el verano y tienen un encuentro como muy instantáneo, muy rápido, totalmente pasajero, sin embargo, no pueden dejar de pensar el uno en el otro y entonces se empieza a ver una búsqueda entre ambos para encontrarse, pero ni siquiera tienen como sus nombres, no tienen ni idea de quién son y es una búsqueda del amor por todo Nueva York mezclado con un poco de Broadway, música, es algo increíble, la verdad es que me gustó muchísimo porque tiene un sentido del humor increíble, de verdad está ahí atacada la risa con esta historia y me gusta mucho que nos presenta personajes gay que son muy diferentes a los estereotipos que siempre manejan en las historias y en las tramas, entonces se los recomiendo muchísimo, este libro tiene una reseña propia por si quieren conocer un poco más de la historia, se las voy a dejar en la i y también abajo en la cajita de descripción. Las ventajas de Ser Invisible por Steven Schbosky, no es realmente un libro que esté etiquetado como LGBT, pero a mí me gusta mucho la representación que hace el autor a todas estas personas pertenecientes a la comunidad dentro de su historia, la verdad es que es una historia muy dolorosa, muy cierta, que yo en su momento abracé muchísimo porque para mí era muy muy triste el ver como Patrick, que es creo el personaje que como más resalta en esta historia en cuanto a LGBT, realmente sufría mucho rechazo, prejuicios, burlas, discriminación y cómo lo oprimían bastante, creo que muestra una realidad que todavía está latente en la sociedad actual y es simplemente una historia maravillosa, es un libro increíble, una joyita debo decir, estoy pensando en releerlo justo este año como ya les había dicho en mi TBR de 19 años y no puedo decir más, realmente es una historia padrísima y creo que fue el primer libro que yo leí en el que un personaje gay no era como la única representación de la comunidad LGBT que nos daba un autor, entonces de verdad está en mi corazón eternamente, si no pueden leerlo, si no han leído todavía este libro, les recomiendo un montón ver la película que también es muy buena, sin embargo a mí me gusta un poco más el libro. Carry On por Rainbow Rowell, es un libro que si ustedes ya vieron mi reseña, realmente no me gusta como en general, pero me gusta mucho como el shape que hay entre los personajes, entonces es como de... Pero bueno, igual quiero traer al video. No voy a hablarles mucho como en general del libro, vayan a ver la reseña si quieren conocer un poco más de la historia, solo voy a decir que es básicamente una relación entre Buzz y Simon, que son los archienemigos más grandes del mundo mágico en el que viven, sin embargo Buzz esconde un oscuro y oculto secreto, obviamente está oculto porque lo esconde, que es que ha sentido un enamoramiento, un flechazo terrible hacia Simon básicamente toda su vida. Sin embargo Simon es un chico que tiene una novia desde hace años y odia a Buzz, entonces es muy interesante ver cómo su historia evoluciona, sin embargo debo decirles que a mí no me gusta la evolución que tiene porque siento que es muy muy lenta y precisamente quiero hablarles del segundo libro de esta historia que es Carry On. Dije Carry On, pero realmente es Wayward Son. Este es el segundo libro que continúa con la historia de Simon y Buzz, con la portada ya se podrán dar cuenta de que las cosas distan mucho de las del primer libro porque aquí ya están en spoiler una relación muy bonita al principio, pero que pronto se torna bastante mala y bastante distante, muy como apagada gracias a Simon que llegué a odiar mucho en este segundo libro precisamente por eso. Y bueno, los quiero traer aquí a colación realmente porque son libros que tengo en mi librero y que leí porque me gustaba mucho el ship de los personajes, pero que siento que la autora no manejó de la mejor manera. Entonces son libros que me gustaría leer como si fueran fanfics de alguien más tal vez, pero no con la historia original. El sexto libro del que les quiero hablar es Red, White and Royal Blue por Casey McKinstown. Este es un libro que si ustedes no saben qué onda, me fascina. De verdad estoy enamorada de esta historia. Yo soy fan, 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 fan. Hay una reseña por si quieren ver mi fangirleo intenso y así como a todo color, así que se los voy a dejar también abajo y aquí arribita en la i. Realmente lo que más me gusta de esta historia es que deja a un lado un poco lo que es el descubrimiento personal de uno de los personajes y pasa a ser una historia literalmente de amor entre dos chicos. O sea, pasa de ser una historia de descubrimiento entre los personajes a contarnos acerca de su relación, de su bonita relación, de su primer novio y es muy, muy lindo. Creo que como el intercambio entre estos dos personajes, su amor, sus relaciones, una divinura, está llenísimo de clichés. Y bueno, yo soy fan del buen cliché y este definitivamente es uno de ellos. Me gustó muchísimo y por si no fuera poco, es la historia de amor entre el primer hijo, o sea, como el hijo de la presidente de Estados Unidos y el príncipe de The UK. Entonces, es una historia muy interesante, muy, muy graciosa. De verdad, está padrísima. No pueden perdérsela, por favor, vean la reseña para más información. Y por último, quiero recomendarles un libro que no tengo en físico porque nunca he encontrado en físico. Lo leí en formato digital y fue un descubrimiento maravilloso. De hecho, lo encontré gracias a un comentario que tuve en un video del canal hace algún tiempo, cuando recomendé libros de romance juvenil que no eran muy conocidos, pero que eran muy buenos. Sí, ese era el título del video. Y yo hablaba acerca de un libro en el que se tocaba el tema del autismo y el amor, como esta mezcla que normalmente no veríamos en un libro. Y entonces, una seguidora, muchas gracias, voy a poner aquí el comentario si lo encuentro, me comentó que había una historia muy parecida, pero entre dos chicos. Lo del que les estoy hablando es Carry the Ocean por Heidi Cullinan, que trata de la historia de amor entre dos chicos, siendo que uno tiene Asperger. Es una historia muy interesante, porque realmente el descubrimiento de los personajes no es para nada el tema principal, porque los personajes ya se identifican como homosexuales. Pero, como que el principal obstáculo en teoría que tienen estos personajes es que uno de ellos tiene autismo. Entonces, es como, para mí fue un punto de vista muy diferente, porque a veces siento que no somos conscientes de las múltiples realidades que existen en este mundo y es muy fácil ver la vida. Y siendo que un chico tiene autismo, se enamora de otro, y entonces su vida está llena de muchos temores, ¿no? O sea, como que le gustarán los chicos, no le gustarán, estoy diciendo muy directo, no estoy diciendo muy directo. Y también el qué dirán de la gente, ¿no? O sea, los prejuicios, uno se está aprovechando del otro a los ojos de la sociedad. Entonces, es una historia muy bonita, maravillosa, que de verdad no pueden perderse. Si nunca han leído algo así, se los recomiendo un montón, de verdad. Yo estoy buscando historias parecidas, porque me gustaría leer más acerca de historias y tramas así. Entonces, si conocen alguna, no duden en decírmelo aquí abajito. Y bueno, realmente esos son todos los libros, bueno, no todos los libros LGBT que tengo, pero sí los que he leído de mi librero. Quiero saber si ustedes pueden recomendarme alguno que no tenga personajes gays, porque creo que leo mucho BL, y como les digo, consumo muchísimo lo que son cómics, mangas, películas, entonces pueden recomendarme de cualquier cosa, no hay ningún problema. Ya saben que nos vemos el próximo sábado 28 de junio a las 8pm en el canal de Juan para hablar de la importancia de la literatura LGBT junto con un montón de personas bonitas. Pueden dejarme todos sus comentarios aquí abajito. Ya saben que si les gustó este video pueden ayudarme, suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores. Yo soy Valeria del canal Volando entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós.